Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin, yo soy Melisa de Pérez y en el programa de hoy tenemos como invitada muy especial a Elia Mondragón, ella es de apoyo personal de la organización Sin Fines de Lucro que se llama Safe Alliance y si por ejemplo tú de repente dices, bueno, ¿de qué se trata ese tipo de organización? Ahorita precisamente le vamos a dar la bienvenida. Elia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Melisa, estoy bien, gracias a Dios, sobreviviendo a todo lo que ha pasado, pero muy bien, bendito Dios, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, sabemos que el día de hoy tenemos muchísimas cosas que aprender, por ejemplo, si de repente conocemos a alguien que está sufriendo de violencia doméstica o alguien que de repente esté pasando violencia doméstica, ya sea hombre o ya sea mujer, que sabemos que en los casos de hombres son un poco contados, ¿no? Pero a final de cuentas se da, pues bueno, vamos a estar hablando sobre los recursos que tiene Safe Alliance. Entonces, Elia, si nos podría platicar un poquito más o menos cuánto tiempo tiene Safe Alliance, en qué se enfoca, cómo es que la comunidad puede involucrarse también. Mira, Safe Alliance tiene muchísimos años, muchísimos años ya, más de 30 años, este, y su enfoque es, este, en, en, definitivamente en evitar la, la, o parar la violencia doméstica, como dice el anuncio que tiene Stop Abuse for Everyone, este, que nadie merece vivir dentro de una violencia doméstica. O sea, se dedica a combatir la violencia doméstica, el tráfico humano y el asalto sexual. Perfecto. Y sabemos que tristemente, bueno, cuando hemos trabajado también con lo que es, ha sido el Departamento de Policía de Austin y también lo que ha, lo que ha sido el Consulado General de México, pues sabemos que las cifras son muy altas, tristemente. Y, y aquí en la ciudad de, de Austin, pues no es la excepción, ¿no? Entonces, por eso es de que estamos hablando esta, en este día, este, sobre esta organización. Entonces, ¿qué es lo que hace su programa? Por ejemplo, sabemos que hay un programa que se llama Apoyo Personal o que en inglés sería Survivor Peer Support. Nuestro programa es de, de apoyo personal de sobrevivientes a sobrevivientes. O sea, yo soy sobreviviente. Entonces, este, pues se conecta uno a veces mucho mejor con, con otras personas que, que han, que están pasando por esa situación. Cuando escuchan decir, no, pues, que, que yo pasé o que otras compañeras dicen, no, pues yo también pasé lo mismo. Entonces, como que es, ella, eso les da un poquito más de confianza a ellas. Este, y el programa en nosotros se, se inspira en hacerlas sentir seguras, hacerlas sentir, este, que, que tiene validez su palabra, que, que no están diciendo mentiras porque el, el problema más grande en una violencia doméstica es que a veces la gente no le crea a la víctima. Los que dicen, ay, no, pero, pues, ay, tan bueno que se ve esta persona o que buena se ve esta persona, sea hombre o sea mujer. Estamos mirando ahorita que los números de hombres también están empezando a, a crecer porque también hay muchos hombres que, que están saliendo a hablar y decir, sí, soy víctima de violencia, sí, soy, este, estoy pasando una situación difícil. Estamos ya hablando de, en general, que no, 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 no más somos las mujeres. Ahí les cuesta un poquito más, pero darles esa seguridad de que sí son escuchadas, sí son valoradas y que sí, sí hay recursos en la comunidad y lugares que, como SAFE, que les va a ayudar, que los va a recibir con los brazos abiertos como lo hizo conmigo. Exacto. Y, bueno, indudablemente también es una de las cosas bien importantes, ¿no? El, el, el saber, por ejemplo, cómo es que se puede identificar que uno está por una violencia doméstica. Porque probablemente en nuestra cultura, podría decir principalmente, que a veces pensamos de que, pues, nos faltan al respeto, nos o bajan y es parte de una relación, ¿no? Pero eso también podría ser como un tipo de, de violencia, ¿no? Tanto psicológica. O es emocional, es emocional. Cuando te dicen, no sirves, qué fea estás, qué gorda, que cualquier defecto que te pongan o un sobrenombre o apodo, porque eso ya son indicios de abuso doméstico, abuso emocional. Cuando te dicen, no, pues, esta comida no me gusta, mejor me voy a comer a la calle o no quiero, hueles mal o, aunque la persona no huela mal, simplemente es la manera de empezar de la otra persona a controlar a la mente de uno. Que uno la vaya a creer, ay, pues, sí, de veras, pero le dice, ay, mi amor, pero es que, pues, o andaba ocupada colonia y por qué no lo hiciste o no haces nada. O sea, es muy típica la palabra de que llegan a la casa y, ¿qué has hecho? No haces nada. Cuando una mujer en la casa no descansa, se levanta y la última que se va a dormir, le dicen, este, no haces nada. ¡Guau! Eso es. Sí, va controlando la mente de una persona y la va, ¿cómo se dice? No sobajando, sino va afectando lo que es su autoestima, ¿no? En el aspecto de que se nos va haciendo más difícil, se podría decir, el pensar que podemos salirnos de una relación y que si en el momento tomamos, ¿cómo nos vamos a poder salir de una relación dañina? Si nadie nos va a querer, nadie nos va a, o sea, si no servimos para nada, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, ¿no? Toda esa manipulación. Se le diste el punto exacto, porque si ya tienes un hijo o dos, te van a decir, como quiera, me tienes que agradecer que estoy aquí porque nadie te va a querer con hijos. Exacto. Ese tabú con el que crecimos, que si ya tú habías tenido una relación sexual con un hombre, ya otro no te iba a querer, ya habías perdido, ahora sí como lo valoraban a uno como un animalito, ya habías perdido tu valor. Ojo, uno, puedes tener una, dos, tres relaciones sexuales, tú tienes, sigues teniendo el mismo valor como ser humano, como persona, porque uno no deja de ser persona porque ya fracasó en una relación. Y, y es ahí donde precisamente Safe Alliance es donde está para servirte, ¿no? Él también creo que es muy difícil, no sé si, si, si estés de acuerdo conmigo, Elia, en el aspecto de que, bueno, ok. Estoy empezando a identificar cómo es que estoy, este, empezando a sufrir violencia doméstica, pero no sé ni cómo empezar, o si hay ayuda, o no quiero, por ejemplo, verme involucrada con algún tipo de, de policía, por ejemplo, y entonces es de que, pues decimos, ¿y a dónde, a dónde volteo, no? ¿Quién me puede tender la mano? Mira, para los hispanos y para mucha comunidad inmigrante, y no nada más los hispanos, voy a hablar ahorita y en general con las, las comunidades inmigrantes, sean del país que sea, lo primero que te amenazan, si me dejas, te van a quitar a los niños. Cuando le dicen una palabra de esas a una mamá, cierra los ojos y dijo, aquí me quedo, hasta que sean mayores. Totalmente mentira, porque cuando uno llega, no sabe, a veces ellos vinieron antes que uno, y tienen un poquito de idea de, de que, pues le quitaron los niños allá, le quitaron, pero no averiguaron por qué CPS fue a quitar los niños, no averiguaron por qué, qué fue la situación. Pero ellos toman lo que les conviene, como los pastores abusivos, o como todo ser humano abusivo, de lo que oyen, de lo que leen, de lo que escuchan, de lo que aprenden para su conveniencia. No le quitan a uno los niños nomás porque una mamá o un papá vaya y le diga CPS, es mala mamá o es mal papá. No, no se los quitan si no uno, sin que uno realmente no esté cometiendo algo fuera del lugar con los niños, que los niños estén en peligro. Esa es una de las amenazas más grandes que la comunidad inmigrante tiene. Esa es una de las amenazas más grandes que la persona abusada sigue en la relación o en el círculo de abuso por miedo a que le quiten a los niños, por miedo, otra cosa. Si llamas a la policía, viene inmigración y te lleva. Mentira, falso. La policía no está llamando a uno con migración. No, la policía está ahí para ayudarlo a uno. Si sentiste que en una ocasión un policía no te escuchó, inténtalo otra vez. Entonces, a mí, a mí me tocó una experiencia muy, muy, muy personal. Este, que yo llamé tres veces a un lugar. Y me decían que me tenía que quedar callada y obedecer al marido. Guau. Y, y entonces, es una persona de, era una persona que trabajaba en aquellos años, estoy hablando de muchos años, en SAFE. Cuando yo realmente llegué a SAFE, que le comenté a la persona que me atendió y dije, no, es que ya había hablado con fulana, así y así. Y se quedó como, ¿qué? Le dije, desafortunadamente, las tres veces que yo llamé, ella fue la que atendió el teléfono. Y me tocó en los días que ella había pasado un mal día. No, es decir que, porque ni me conocía. O sea, ¿cómo iba a tener un, algo en contra mío? Se quedaron todas como fue y le habló a otra persona y dijo, dice, pero ¿cómo sabes que, que? Digo, mira, este era su número, este era su número de extensión. Sí, sí es ella. Entonces, a veces tenemos un mal día. Entonces, si la persona en ese momento, yo les, las invito y los invito que si en ese momento no fueron escuchados, vuelvan a intentar, vuelvan a, a, a luchar. No, no, no merecemos vivir en una relación tóxica. No merecemos una vida de, de opresiones y sufrimiento. Merecemos vivir en paz. Y a final de cuentas, eso también es bien importante lo que ahorita está diciendo que, porque a final de cuentas, después los hijos lo pueden, tienden a repetirlo, ¿no? Ya sea tanto en el hombre como golpeador o en la mujer como recibiendo los golpes, ¿no? Entonces, es bien importante que, de una u otra forma, no, o sea, la intención no es el, el deshacer los matrimonios, ¿no? Hasta cierto punto, a lo mejor uno puede tener esa idea, pero no es el, el, el deshacer los matrimonios, sino que a final de cuentas uno tenga los recursos que necesita para poder, primero, identificar si esa relación no es sana. En segundo, si es, si es, si hay un propósito o si hay la voluntad de ambas partes para poder recibir ayuda y que a final de cuentas también pueda superarse, ¿no? Pero ya en dado caso de que, ¿sabes qué? No, esta persona de plano no quiere hacer nada al respecto, sigue sin cambiar y pues mi vida hasta cierto punto puede llegar a estar peligro. Entonces, es cuando uno tristemente tiene que tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Principalmente por mí, ¿por qué por mí? No siendo egoísta, sino a final de cuentas, porque si no estamos nosotros bien, nosotros no vamos a poder cuidar de nuestros hijos, ni de las personas que amamos, ¿no? Es correcto. Es un patrón. Es un patrón que se va de generación en generación. Y si nosotras en este momento que ya tenemos mucha información, porque va a estar de acuerdo conmigo, Melisa, que durante 15 años pasados era como un tabú. Tabú, exacto, sí, ¿no? Hablar de violencia doméstica y de asalto sexual. Si te asaltaban sexualmente, ya cállate. Te tiene que dar vergüenza. ¿Por qué a la víctima le tiene que dar vergüenza? Entonces, es un patrón que se va repitiendo. Ahorita, gracias a Dios, tenemos mucha información donde podemos encontrar el apoyo emocional, consejería, recursos gratis en las comunidades para salir. Porque si acabas de decir algo bien importante, si las mamás o los papás no están bien, los hijos tampoco van a estar bien. Ajá. Y eso va a ser por generaciones hasta que una persona o la persona decida cortar ese ciclo, ¿no? En el que decida pedir ayuda. Y es bien fuerte lo que voy a decir porque yo, en lo personal, toqué fondo cuando mi hijo intervino. Entonces dije, no, tengo que ser madre. Y ya ellos me estaban diciendo, esto no es sano, ya ellos estaban enfrentándose con el papá. Y digo, no puedo permitir eso. Entonces, yo toqué fondo en ese momento y todo ser humano va a tener un momento de tocar fondo. Hay que estar alertas a la tocada de fondo porque es cuando uno salta del pozo arriba al trampolín. Porque los hijos entienden. Y los hijos a veces, a veces están mejor con los papás separados que con los papás juntos en discusión todos los días. Porque uno piensa, no, están en su cuarto. Los hijos se están dando cuenta de todo. Están llorando. Están sufriendo. Están con miedo. Están devastados también ellos. Con esa frustración, ¿no? De poder hacer algo, pero sin embargo no pueden, no pueden hacer nada, ¿no? Y si quieren. Ya llegan a un punto en el que dice, ¿sabes qué? Suficiente como usted lo está compartiendo, ¿no? Y gracias de eso porque, a final de cuentas, a veces necesitamos el testimonio de otras personas para que sepamos que no somos las únicas personas que lo estamos viviendo, ¿no? Y que hay oportunidad y que hay opciones y que si una persona pudo salir adelante, también yo puedo hacerlo si estoy en esa situación, ¿no? No, y aparte que los hijos son los que van a venir a hacer el apoyo más fuerte porque a mí me han apoyado bastante. Nunca me dejaron sola y no se trata de que no te dejen sola económicamente, no. De que te apoyen y te hagan sentir que están bien ellos, que van a estar bien toda la situación y de que entienden la situación. Mis hijos tienen muy buena relación con su padre. Yo nunca, y ellos lo pueden confirmar en cualquier momento, les dije malo. Siempre les dije a su papá lo tienen que respetar porque fue el papá que yo les escogí. Ahí tenía un par de más rebeldes, pero no te está dando manutención. Eso no es asunto de ustedes. Esos son problemas de nosotros. Una que le decía, oye, no le, sí, ya sé, me va a empezar con el sermón. Es tu papá y lo tienes que respetar. Exacto, es tu papá y lo tienes que respetar. Y mire que qué importante que lo está diciendo porque a veces es lo contrario, ¿no? Tristemente a veces también involucramos también tanto, tanto a los hijos que también es lo contrario, ¿no? De que les decimos que el papá es lo peor y hasta cierto punto llegan a envenenar a los hijos, ya sea al papá o la mamá, ¿no? Entonces, la verdad que es bien importante lo que usted está compartiendo porque a final de cuentas esa es la relación entre papá y mamá con los hijos. Eso no tiene nada que ver entre marido y mujer o entre, o sea, no tiene nada que ver eso. Nada que ver, Melisa, porque ellos no nos pidieron a las mamás que les escogiéramos ese papá. Los papás que les escogieran esa mamá, o sea, definitivamente los papás fuimos los que escogimos o decidimos tener esos hijos y yo para mí no son arma fundamental o como tomarlos como arma para desquitarme de lo que él me hizo a mí, no. Incluso él los miraba cuando quería, yo nunca le exigí, le mandaron un chao sopor, nunca me lo dio, nunca pelé porque me voy a desgastar más emocionalmente y voy a perder más en estar allá en la corte del chao sopor todo el día por lo que le pusieron. O sea, de cinco dólares por mes, ¿tú crees que vas a mantener una criatura? Voy a limpiar una casa y me hago cien al día una vez por semana y me voy a hacer cuatrocientos por una criatura, si lo miro matemáticamente. Entonces, las mamás que si mucho, he oído y he hablado mucho con mamás que dicen, no, es que no me está dando la manutención, no se lo voy a prestar. O sea, un momento, tu hijo no es un objeto que tú puedas prestar o él te pueda prestar, tu hijo es un ser humano y si el niño quiere ver a su papá y tú tienes una orden donde él tiene visitaciones que no es tóxico para el niño, con la pena, pero cualquier juez le va a dar la razón a él. Es injusto, Melisa, sí, yo estoy muy consciente de que es injusto que aunque no den manutención, se siente mal, mamá, yo las entiendo, es injusto, pero no es sano para los niños. Dicen, no, pues es que tu papá no me ha dado la manutención, no se los voy a prestar. ¿Cómo lo estamos poniendo a nuestros hijos cuando les decimos, no, no, hoy no se los presto a tu papá? No, y aparte, aparte eso también ya queda en el hombre o en la mujer que le toque pagar la manutención, no, de a final de cuentas, ellos son los que van a decir, bueno, entonces, por qué no me diste dinero o por qué si me diste dinero o si cubriste mis necesidades o no cubriste mis necesidades, no? A final de cuentas, el que quiere dar dinero o el que quiere hacerse cargo de los hijos, lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer, yo digo, ningún ser humano, sea hombre o sea mujer, que le ordenen mantener su responsabilidad, no necesita una orden. Si sabe que son sus hijos, si sabe que los ama, si sabe su responsabilidad, no necesita nada más. Yo digo, en mi caso, yo me hubiera tocado esa situación, son mis hijos, pero eso pienso yo, yo las invito siempre a todos y a todas que no utilicemos a nuestros hijos para desquitarnos de los problemas con la pareja. Así es. Oiga, viéndonos un poquito hacia lo que acaba de pasar con esto de lo de la tormenta invernal, ¿cómo fue afectada o cómo, en qué posición está Safe Alliance? Porque sabemos que viene una campaña que se llama Amplify Austin, que va a ser el próximo 4 y 5 de marzo, en el que, pues, a final de cuentas, toda la comunidad de Austin y alrededores, pues, se unen, ¿no? Para apoyar diferentes organizaciones sin fines de lucro que ayudan a nuestra comunidad, ¿no? Ya sea Safe Alliance, ya sea Central Texas Food Bank, ya diferentes organizaciones, pero que ayudan a nuestra comunidad, ¿no? Con recursos, con comida, con agua, o sea, con lo que sea, ¿no? Y obviamente, este, son para las personas, sabemos que muchas de las personas fueron impactadas económicamente, pero en particular, por ejemplo, Safe Alliance, ¿qué es lo que ahorita necesitaría? O sea, ¿de qué forma impactó la tormenta invernal a Safe Alliance? Pues yo creo que no hemos tenido, o sea, una junta en general donde todos podamos expresar de qué forma nos impactó. Nos impactó fuertísimo a todos, o sea, estamos, ahora sí que desafortunadamente hubo un par de días que ni podías entrar ni salir de, si una persona estaba llamando por, por, por ayuda. Nos amarró, esta tormenta nos amarró las manos a, a, a muchos recursos que se podían brindar en, en ese momento, en otra ocasión. Entonces, estamos trabajando fuerte para recuperarnos, estamos trabajando muy, muy arduo con todo, toda la organización para tener los, los beneficios, los servicios, pues ahora sí que del mejor posible para todas estas personas que necesiten de nuestros servicios, que necesiten de nuestra ayuda para recibirlos con las manos a, ahora sí, con los brazos abiertos, brindarles un, ahorita no nos podemos dar un abrazo, pero una palabra de apoyo, una palabra amistosa, este, y vuelvo a decir, en lo que estábamos y en lo que se ha trabajado siempre, hay el refugio para niños, porque también Safe Alliance se vio muy afectado en el refugio a los niños. Las tuberías se, se rompieron, se congelaron, hubo unos días que fueron desastrosos, entonces también está sufriendo consecuencias de todo esto. Entonces, vamos a seguir trabajando en lo que más podemos con las diferentes organizaciones. Como mencionamos al principio, también nosotros trabajamos de la mano con el EIPD en español, con el Consulado Mexicano, con el Buen Samaritano, con muchas otras organizaciones que nos apoyamos mutuamente. Oiga, y precisamente eso también, hablando de lo que ha sufrido Safe Alliance, sabemos que, por ejemplo, ha habido más demanda después de lo de la pandemia, ¿no? En el aspecto de que, pues sabemos los, se puede decir, los estragos que nos ha dejado el estar encerrados, ¿no? La frustración de probablemente no estar socialmente con toda la gente como antes estábamos, ¿no? Este, y a final de cuentas, pues sabemos tristemente por datos que hemos recibido de parte tanto del Consulado General de México como lo que ha sido el Departamento de Policía de Austin, que ha incrementado las personas que han sido víctimas de violencia doméstica. Entonces, ante ese incremento, pues obviamente sube, ¿cómo se dice? O sea, necesita más recursos Safe Alliance, ¿no? Claro que sí. Es un punto bien importante porque la demanda de entre marzo del 2019 y marzo del 2020, estamos hablando de la demanda que, te voy a dar un ejemplo de un mes, fueron un número impresionante de llamadas más. ¿Por qué? Porque el encerramiento hace más vulnerables a las víctimas, más vulnerables con menos acceso a los recursos porque están 24-7 con el abusivo. Entonces, el encerramiento volvió a las víctimas maestras, psicólogas, enfermeras, amas de casa, mamás y víctima. Porque la persona abusiva está frustrada porque no puede salir, porque aunque sea, no voy a defender al abusivo nunca, para nada, pero el salirse de su casa lo distrae por lo menos. Esas horas que está fuera de la casa no está insultando, maltratando a la otra persona. Entonces, la pandemia vino a incrementar muchísimo y es muy difícil para una persona en la pandemia salir de una relación tóxica. Porque ¿cómo va a llamar? ¿En qué momento se va a escapar? ¿En qué momento va a hacer las cosas? Si llaman a la policía, llega el policía y él está enfrente. No, aquí no pasa nada y no pasa nada. Entonces, hablábamos el otro día con otra compañera que tendríamos que hablar con los policías y catalogar bien, decir, quiero ver a toda la familia y catalogar la actitud de los niños, la actitud de la mujer o la del hombre, de quien sea la víctima. Porque por mucho que el abusador diga, aquí no pasa nada, mire, no pasa nada. Cataloga las miradas. Cataloga las miradas porque una víctima en frente al policía no va a aceptar. No va a aceptar porque tiene miedo que si no pasó nada en ese momento, cuando el policía se va, va a ser peor. Y decir, ah, con que me reportaste y ahora sí que vente para acá y más duro, ¿no? Es peor, es mucho más difícil. Entonces, estamos pues tratando de trabajar en eso, de dar que como las víctimas tienen los recursos de llamar para hablar, pero también hay un recurso que tenemos, que me imagino ya tiene la información del chat, que puede chatear sin que el abusador se entere que ella está mandando un chat. ¡Guau! Si nos podrías hablar un poquito de eso, por favor. ¿Cómo es que podemos tener eso? Tenemos ese recurso que pueden, las personas, está en inglés y en español, que pueden chatear, es a safeaustin.org, diagonal, chat. Y el número de texto también pueden textear, si lo pueden anotar, es 737-888-7233. Se pueden textear y pueden, este, las 24 horas en su idioma les van a responder, les van a ayudar, porque muchas veces el hablar con otra persona, aunque sea en chat, que alguien te escuche, que te ayuda y te da la fortaleza para seguir sobreviviendo a la situación que tienes en tu casa y todo. Entonces, el número de llamar son 24 horas. Es 512-267-7233. Perfecto. Recordemos. ¿Mande? No, no, está bien, adelante. Pueden llamar, pueden textear, pueden chatear en internet, que sería mucho más fácil para las personas que sepan manejar bien el internet, porque también tenemos sabido que habemos muchas que venimos de comunidades, de rancho, que no estamos muy actualizadas. Tenemos muchas personas que ni siquiera, Melissa, es triste decirlo que estas alturas de nuestra vida en este siglo, hay personas que todavía no saben leer ni escribir. Es muy difícil para ellas salir de una situación de esas. Entonces, es donde tenemos que educar a la comunidad, cómo ayudar a estas personas. Pero es bien, o sea, podemos chatear simplemente, el que sepa manejar bien el internet, chatear, ahí el abusador no va a alcanzar a ver esa conversación, porque es una conversación que no se queda en la registra. Ajá, para que no pueda ver. O textear, que la persona no sabe o no tiene mucho internet, el texto, y que lo borre, y que lo reciba y que lo borre, pero para no dejar... Ninguna huella se puede decir, ¿no?, de los reportes. ¿Cuáles son los servicios que está ofreciendo Safe Alliance en el momento en el que una persona, ya sea hombre o sea mujer, decida el poder hacer el reporte o el recibir ayuda para poder dejar ese, bueno, romper ese ciclo de violencia doméstica? Mira, los servicios es desde un refugio a sus niños, después de que se pueden quedar en el refugio hasta tres meses o dependiendo la situación más. Este, y después hay una parte de apartamentos donde los, cuando los mueven del refugio a estos departamentos con cero gastos. Y después para que la persona se reintegre otra vez a la sociedad, porque también tenemos que entender que una persona abusada no está reintegrada a la sociedad. Hay que enseñarle a volver a vivir, a volver a ser ella, a volver a aprender todo, porque habemos muchas mujeres, ahorita esta, lo voy a enfocar en las mujeres, nos enseñaron nomás a estar en la casa, porque la mujer es de la casa. No nos enseñaron a trabajar fuera, no nos enseñaron a ser independientes, no nos enseñaron nada más. Entonces, cuando tenemos casa así, se les va enseñando, se les dan talleres, se les dan mucha, mucha información, mucha ayuda. Y van del refugio a esos apartamentos, que es con un año gratis, después les hacen un plan de pago muy bajo. Ya cuando ellas ya tienen un trabajo estable, las ponen en otros departamentos, donde les ayudan unos seis meses con la mitad de la renta, o con los viles. Y dependiendo así, hasta que ellas empiezan, o ellos empiezan a volar por sus propios medios. Entonces, la verdad que es una ayuda increíble, porque a veces en nuestros países, precisamente yo creo que por eso lo aguantamos tanto, porque no hay ese tipo de recursos en nuestros países. Y a veces que lo venimos trayendo, o lo venimos arrastrando desde nuestro país, pero aquí afortunadamente, y gracias a Dios, tenemos esos recursos, tenemos organizaciones como Safe Alliance, que si tú eres de las personas que estás sufriendo violencia doméstica, o conoces a alguien que está sufriendo de violencia doméstica, bueno, hay oportunidad de que tú puedas salir adelante, que tengas los recursos, que tengas la ayuda que necesitas, para poder saber que tú eres una persona que tiene valor, que no es que no necesite estar sufriendo esa violencia doméstica, ni emocional, ni psicológica, ni controladora, y como vamos con la corriente de lo que va, que no es una relación tóxica, como en algún momento lo hemos escuchado. Entonces, por favor, hay que aprovechar estos recursos, recursos, no con la mala intención, sino simplemente con poder salir adelante de la situación de la que estamos enfrentándonos, ¿no? Elia, también quería preguntar, por ejemplo, si por ejemplo, alguna de las cosas que ustedes comparten, o si yo decido ir hacia la organización de Safe Alliance, si por ejemplo se comparten mi información. No, eso era un punto que voy a aclarar. Safe Alliance no comparte ningún tipo de información, incluso si viene una persona y dice, estoy pasando esto, pero no estoy lista para llamar a la policía, nosotros no vamos a llamar a la policía hasta que la persona esté segura. Lo importante para nosotros es la seguridad de las personas. Estas personas llegan a nuestro refugio, y ni siquiera tenemos la dirección del refugio. Para que ellas reciban su correspondencia, se les ponen un P.O. box. Entonces, allí, si no tienen que salir del refugio por cierto tiempo, por orden del policía, lo que sea, allí se les provee de todo, comida, todo, 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 todo. Se les provee todo para que no tengan la necesidad de salir hasta que ya sean, si tienen una orden del policía, por protección a ellas que no salgan. Nosotros no vamos a compartir esa información para nada, al contrario, para las personas que no tienen documentos aquí, que tengan miedo de que, pues, les van a llamar a migración. No, no tengan miedo. Nosotros no llamamos migración. Al contrario, trabajamos con una organización de abogados que se dedican a ayudar a nuestros clientes con los documentos, que pueden calificar ya sea una visa U, una visa, este, T, que es una visa U para la violencia doméstica, la visa T para el tráfico humano. Trabajamos con Texas Río Grande para las cuestiones de divorcio, de custodia de niños, de repartición, si había propiedades, de que ellos, pues, te quedas sin nada, ¿verdad? O ellas te quedas sin nada. Para que el cliente de nosotros tenga los mismos derechos que tiene cualquier otro ser humano, sea, este, beneficioso y si califica para una visa U, los abogados de nosotros trabajamos con American Gateway, que ellos, este, trabajan especializadamente con migración. Entonces, que no tengan miedo nosotros. No vamos a reportar a nadie. No se va a dar información. Si llaman ahí, que si ahí está fulano o fulana, no sabemos, aquí no lo conocemos, no tenemos a nadie porque no podemos dar. Es totalmente confidencial. Incluso muchas, este, pueden ponerse otro nombre. Seguridad de ella, si lo vamos a entender. Nos pueden decir, mira, este es mi nombre verdadero, pero quiero que aquí se me llame así. Así la vamos a llamar porque es seguridad de la persona. Perfecto. Bueno, tenemos entendido, como lo han visto, Elia habla español, así que creo que esa tampoco es una barrera de que, oye, pues, ¿sabes qué? Es que no puedo pedir ayuda porque no hay nadie que me pueda entender en español. Y no, lo estamos viendo con Elia Mondragón, que ya es de apoyo personal de Safe Alliance. Si tú de repente apenas estás viendo este programa o escuchando este programa, bueno, estamos platicando con Elia Mondragón. Ella es de Safe Alliance, que es una organización sin fines de lucro que está, que está dedicada a ayudar a las personas que sufren violencia doméstica. Entonces, te recordamos el teléfono por si tú quieres, pues, hacer, no algún reporte, sino más bien recibir ayuda o por lo menos información o ya sea para que también puedas dársela a la información a una persona que probablemente te ha contado de que está pasando por eso. Entonces, puedes darle este recurso. El teléfono es 737-888-7233, que ese es el mensaje de texto, tengo entendido. Sí. Y el teléfono directo es 512-267-7233. También tienen una página de internet, tengo entendido, Elia. Sí, es correcto. La página de internet, ahorita se las digo otra vez, está todo para que puedan comunicarse y simplemente si no están listos para salir de la relación en ese momento, para que puedan chatear, obtener información y estar seguros para prepararse, hacer un plan de salida, pero un plan seguro donde ni sus niños ni las personas se vean en peligro. El chat es safeostin.org diagonal chat. Perfecto. Recuerda que Amplify Austin es una campaña que va a estar recaudando fondos para diferentes organizaciones de lucro que sirven aquí localmente en Austin y alrededores. Una de las organizaciones que se ve beneficiada a través de esta campaña que es comunitaria de Amplify Austin es este próximo 4 y 5 de marzo y una de las organizaciones que es beneficiada es Safe Alliance. Entonces, por favor, si tú quieres, si tú tienes la posibilidad, sabemos que ha sido un año difícil, que ha sido especialmente por la reciente tormenta invernal, pues un poco de reto, ¿verdad? el que muchos dejamos de trabajar y todo, pero si tienes la posibilidad, aunque sea mucho, aunque sea poco, o conoces a alguien que sí tiene la posibilidad y le gustaría apoyar la causa en esta organización que se llama Safe Alliance que ayuda a las personas que sufren de violencia doméstica, bueno, te lo agradeceríamos. Recuerda que es Amplify Austin ATX.org, perdón, es Amplify Austin la campaña. Toda la información de todos modos la vas a poder encontrar en 1071laz.com o en latino 1027 e indudablemente te invitamos a que seas parte haciendo tu donación a Safe Alliance. Muchísimas gracias Celia Mondragón, te agradecemos muchísimo toda esa labor que has hecho, el poder compartir tu experiencia y principalmente que te vemos fuerte y que eres un gran testimonio de que una persona puede salir adelante. Muchas gracias Melisa por la oportunidad, siempre digo gracias y el mensaje que yo siempre les mando al final que escuchen bien lo que voy a decir y lo concienticen. Si Elia Mondragón pudo salir de esa relación, todas podemos salir y todos podemos salir. Siempre les digo a mis chicas, chicas, si yo pude, ustedes pueden. Entonces, es el mensaje, si yo pude, todos pueden. Pueden, perfecto. Merecemos una vida de paz y tranquilidad. Merecemos una vida. ¡Gracias!